como se encuentra esa familia del vermen blogs pues considero familia amigos aunque nadie se pregunta el por qué no hago vídeos últimamente ni ni dice nada yo nomás el único alucinado pues ya hacía un ratito no les hacía nada ya los extrañaba miren ahora nos tocó esta x7 y viene problemas de suspensión ya hemos hecho varios vídeos de suspensión de estos vehículos pero no de estos modelos ya traen una tecnología un poco distinta y les platico en resumen se baja la bolsa del lado trasero derecho ayer desmonte las tolvas de ambos lados de la parte baja y pues empecé a checar le puse agua de jabón a todo lo que es el sistema de la alimentación y ya trae un sistema muy diferente de bolsas ya no son las mismas de siempre deje les muestro miren pues ya como novedad muy importante que vemos es el compresor que ya esta pequeña unidad ya no es aquel compresor grandote que conocíamos está pues prácticamente aquí colgado parece ya más una bomba de de los de los frenos como se puede decir del abs aquí llega la alimentación de el tanque seguimos esta línea tanque de almacenamiento de presión es aluminio y nada más tienes entrada es todo lo que tiene almacena entra y sale por el mismo tubo no hay más ciencia que eso otro detalle que ya las válvulas ya las trae integradas dentro del mismo compresor ya ya no las tres separadas ustedes el que sea más observador va a ver aquí una falla que yo la probó que ayer bueno para no dejarlos con las dudas aquí está trasero derecho izquierdo el rojo trasero derecho el azul rr rl izquierdo live derecho ride los inglés pero así estás entonces los invertí para hacer mis pruebas si se bajase este lado entonces el problema está en las válvulas miren estas ahora viene el amortiguador viene con la bolsa integrada igual que la serie 5 antigua del e39 ahí viene integrada una sola pierna ya no lo trae por separada la bolsa acá yo ya lo encoheré miren yo bajé esta pieza que no costó ningún trabajo espero no me cuesta tampoco trabajo volverla a poner en su sitio esto que está aquí la bolsa yo ayer le metí agua de jabón a ver con la esperanza de que en algún lado me aviente espuma y ahora ya viene dentro de este casquillo de aluminio pues para yo me imagino que para ahorrar presión ya que pues a lo logran empiece infla y levanta rápido ya que no se expande la bolsa hacia los lados que se ponga panzona pues para que mejor me entiendan entonces al parecer no trae fugas de allí en la razón por la cual estaba muy levantada ahorita que ustedes dieron las fotos y la primer toma que hice es porque le metí al sistema de elevar para poderle meter presión a esta bosa precisamente para ver si fuga esa esa fue la esa fue la idea entonces lo que vamos a hacer el día de hoy o que ya me adelanté invertí estas mangueras en la azul y la roja y voy a dejarla un rato en el día para ver si se baja del lado izquierdo si es así pues esta pieza ya está dañada y se acabó si se sigue bajando a aquel lado pues para hacer es la bolsa y ya le eché agua de jabón a todo el sistema y ya lo revisé y todo está bien entonces este pues ya ya cotice las bolsas al día de hoy estamos a día 6 de agosto del 2024 y cuesta 48 mil pesos cada bolsa entonces un diagnóstico de eso hay que estar muy bien está preparados y seguros para no regarla porque imagínense usted haga gastar al cliente esa cantidad de dinero y que no sea y pues mejor yo lo cite para una segunda revisión yo le había dicho tu bolsa no sirve que es lo más fácil pero ya ya viendo los costos y viendo tipo de bolsa pues mejor hay que revisar líneas cosa que ya hice bueno pues ahora nos topamos con otro nuevo problema miren cómo se levantó y de aquí miren levantadísimo y de este lado pues normal si está levantado pues normal esto porque pasó pues por la inversión de los de los tubitos la camioneta está buscando más o menos compensar la altura pero al marcarle que el sensor de esa rueda le hace falta y le está metiendo presión al de que él entonces pues aquí ya se levantó entonces este problema no sé cómo lo vamos a resolver si dejarla así y espera que se acabe de ponchar sola entonces aquí la la onda que si fuera la válvula tendría que bajarse de este lado pero si la camioneta no está completamente dormida va a estar consciente y va a estar queriendo se auto nivelar y va a estar generando este problema todo el tiempo entonces tal vez lo más razonable para mí sería nivelarla tratar de que se nivele prender este a desconectar la batería y dejarla con la nivelación porque por el medio del escáner no podría bajarla ya que también en las funciones de servicio que vienen en el escáner trae y no me trae por individual por amortiguador o bolsa de aire sino yo le diera al lado derecho bajar 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 y la bajaba a la izquierda el detalle es ese que no me va a obedecer porque no tiene esa función que sale pensando no quería bajar me daba ahí un código de falla en el tablero me decía que no respondía entonces que hice le bajé un poco de presión de aire a éste lo vuelvo a bajar así se quedó más o menos nivelada le saqué un buen chorro de aire y si fue así para desconectar la batería ya para que no se me esté moviendo la altura listo ya la niveles y esto lo que voy a hacer voy a desconectar aquí la bomba para evitar que esté prendiendo y me la vuelva a levantar ahí quedó desconectada sale y vale acto seguido vamos a medirle tenemos con el pie del canto del ring de la parte de abajo al canto de la salpicadera nos da una altura de 77 casi 78 77 y medio del lado izquierdo misma operación y aquí son 77 poquito menos que el otro lado entonces lo vamos a dejar así en lo que hacemos otros trabajos un rato y luego les platico qué pasó mire no pasaron ni siquiera 20 minutos y miren cómo está ya teniendo en cuenta que el compresor está totalmente desconectado todas las electroválvulas sensores de altura todo está deshabilitado ya se bajó o sea que no hay pretexto no sirve el compresor se bajaba del lado derecho ahora con las mangueras invertidas se bajó del lado izquierdo y miren este de si no mal recuerdo tenía casi 78 se acuerdan estaba por acá en 77 y medio pues ya bajo miren a 68 67 y medio obviamente del lado derecho también se bajó porque el peso de éste le gana al otro pero a simple vista yo veo que está más abajo el lado izquierdo aquí tiene 70 miren señal de que si está con aire de este lado entonces en resumidas cuentas no sirve el compresor y como ven es un módulo esperando que pues sigo contando con su apoyo me dejen sus likes es bueno para el algoritmo me sirve mucho este pues ya tal vez sea de los últimos vídeos que vean aquí por ahí estoy haciéndoles otro de una camioneta negra aunque no sé si se los termine haciendo no a lo mejor la terminamos en el otro lugar la verdad es que ya estoy muy presionado me están corriendo de aquí ni modo ya tengo en el otro lugar ya tengo un vídeo de ese pero mi esposa no me ha dejado subirlo y ahí pues les pido de favor el que guste ayudar a este viejillo pues no tengo compresor no tengo quiero meterle una desmontadora de llantas balanceadora quiero equiparlo más alguien que tenga una usada que no le sirva o quizá descompuesta pero que se puede reparar pues todo lo regalado es bienvenido regalado un saludo